La cosa está tranquila, si el indicador está apagado, es que la cosa está tranquila. Se ha abierto eso de por ahí. Esto no sé si llega a mirarlo. Aquí cuelga un pergamino con una imagen de flores, sí. Vamos por aquí, a ver. Hay veces, mira, hay veces que el personaje intenta pasar aquí y se queda como atascado. No sé, es algo bastante raro. Hay algo en el suelo. Medicina de hierbas. Está dando mucha vida. Cuidado, que viene nuestro amigo. Sogas, sogas, cada vez más. Utilizaré la cámara única y exclusivamente cuando realmente sea necesario. Mirad, libre y algo. ¿Lo veis? Esquina superior, izquierda. Vale. A ver, ¿eso qué es? Parece el pie de un pequeño espejo, aunque falte el espejo. El cajón está cerrado. Tenemos que encontrar la llave. ¿Y el baúl este? Me está vibrando el mando en el baúl, no sé. ¿Será que hay que hacerle una fotilla al baúl? Me está vibrando el mando, me está indicando algo, pero no sé muy bien qué. Pero vibra muy poquito, con vibración muy lenta. Bueno, sigamos sin estirar. Porque del espejo no me deja hacer nada, ¿no? Ah, bueno, claro. Es que el cajón no es el cajón este de madera que está debajo del espejo, sino es este cajón. Vale, vale. Atentos. Cuidado. Ahí me ha hecho un amago, ¿no? No, no, no. Bueno, este sí nos va a atacar. Ponte la cámara, meten un tallazo. Gen de daño. Disparo cero, ponía. Vamos a metir un estacazo ahí que la hemos dejado blanco. La cámara ha comenzado a brillar con poder místico. El sello de la cámara.